Te cuento yo mis dolores Estoy enamorado de ti Y yo te quiero, Dolores Y yo te quiero, Dolores Me acuerdo siempre de ti Me acuerdo siempre de ti Me acuerdo siempre de ti Me caliente mi amor Y era un jardín sonriente Y era una tranquila fuente Y era una tranquila fuente De gritar Y era su volver Que asomaban De una rosa inmaculada De una rosa emaculada De una rosa emaculada Y era un pobre gentilero Que cuidaba, que cuidaba con el merón De una rosa emaculada Y era un tesoro De más guilante que el oro De más guilante que el oro De más guilante que el oro Para él De una rosa emaculada Y la rosa emaculada Y la rosa emaculada De su tallo, de su tallo, la cortó, pero no está el dinero, que no estaba en el rosalán. Cantaba sin playidero, re celoso, re celosa, el lomo de su mano. Rosa, a la más delicada, que por mi mano guardada siempre mueve. Rosa, la más encendida, la más fragante y pulida. ¿Quién te quiere y bien te ama? ¿Quién te ha cortado de la rama? ¿Quién te ha cortado de la rama que no está en el rosalán? ¿Quién te ha cortado de la rama?